Hola María, de noche la oscura me acompaña Serás tú para mí, yo me voy desde punto Me voy pero te juro que el domingo volveré Vas a ser por siempre mi pasión Barcelona te llevo en el corazón Gritaré con locura, soy de la suroscura La barra más arrecha del Ecuador Vas a ser por siempre mi pasión Barcelona te llevo en el corazón Gritaré con locura, soy de la suroscura La barra más arrecha del Ecuador Vas a ser por siempre mi pasión La barra más arrecha del Ecuador La barra más arrecha del Ecuador Uno con mi pato y mi ron Una de esas gracias siempre me voy Solo para vos De día viviré, vistiendo la amarilla De noche la oscura me acompaña Serás tú para mí, yo me voy desde punto Me voy pero te juro que el domingo volveré Vas a ser por siempre mi pasión Barcelona te llevo en el corazón